Por el cuarto programa, ya no llevaremos la cuenta, pero este será el último de este módulo de pensamiento computacional. La idea es bastante sencilla. Consiste básicamente en encontrar el número del día de hoy. Día del año de hoy. Esto es. Si le doy aquí, hoy es miércoles y es el día 279. Es un programa que nos devuelva esto.